Este brujita sureña y este brujito de la península decidieron realizar un conjuro. Con un poco de desvelo, pinchazos, quemaduras y mucha alegría y fe, completaron el hechizo. Con la bendición del gran mago tsunami, llegaron aquí para mostrar a todos lo que habían logrado. ¿Qué pasará? ¡Es tiempo de descubrirlo! Escucha, Goku, cada persona tiene cualidades, algo que los hace especial en este mundo, a quienes pueden correr, cansar y algunos usar la magia. Entonces, ¿la magia es buena? ¿la magia es mala? Eso no lo decides cuando naces. Recuerda, en el mundo de las brujas, cualquier paso falso puede ser tu permiso. Desde que era niña, siempre había soñado con esto. Con mi magia, deseo llenar este mundo de luz y color. Un mundo con esperanza, sin tristeza y tampoco dolor. ¿Qué cosas dices? ¿Ves lo que acabas de hacer? Tu magia es especial. Estás destinada a cosas mucho más grandes. Déjame. ¿Quién eres? ¿Recuerdas esto? Fue un pequeño regalo. Tu destino es cambiar este mundo un poco más diferente de lo que imaginas. ¿Qué quieres de mí? Acompáñame. Te falta mucho por crecer y explorar tu magia. Con lo que sé, te ayudaré a avanzar a crear un feliz. Además, no olvides, Coco, la única magia que puede salvar a tu madre. ¿Por qué te lo hiciste? ¿Qué es esto? Ella es un peligro. No debería ser. Ella no es un brujo. No debería ser alguien. ¿Escuchas eso? No puedo decir eso. Nunca te lo apoyaron. Es peligrosa. ¿Por qué? Las personas comunes y comunes no pueden volverse brujas. Entiende eso. Y lo que no sudo madre no sabía. ¿Por qué tiempos? Te asusta la magia prohibida. Y lo único de ser es que te conviertas en una verdadera bruja. Sin ataduras. Sin leyes. Este es tu destino. Mi salvadora. ¡Ja, ja, 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 ja! Una cruz. Un objetivo. ¡Ja, ja, ja! Las infinitas posibilidades de estas hábitas perdidas solo las puede conseguir un ignorante. Un aplauso para el equipo Tsunami. Representados por El Feria Morales B. Barreiro Noriega y José Adán Alejo Martínez. Un puladomo. Desde el Feria Morales B. Barreiro Noriega Gracias por ver el video.